Y seguimos haciendo éxitos El Pequeño Eidani, Arch Production y toda la Dinastía Figueroa Hoy está feliz, amor mío Hoy está a tu lado, muy contento estoy Hoy está a tu lado, muy contento estoy Siento por tus sentimientos Tú no pobre estaría con ti Tú no pobre estaría con ti Amor Nunca creí El poder El poder Tu cultura de amor Nunca olvidaría jamás Tu cultura de amor Y este es un éxito más El sonido Atlántico Internacional Edumitido Acupencio En Guerreiro Échale, échale, échale sabor El poder Unidos cumbia Amor 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 Nunca creí El poder El poder Querer Tu cultura de amor Nunca olvidaría jamás Nunca olvidaría jamás Nunca olvidaría jamás Tu cultura de amor Nunca olvidaría jamás Germán En Guerreiro Oro Salt 2 20 21